¿Cómo se ha desarrollado la comunidad de Lomas del Centinela? También hemos tenido otros talleres que están relacionados con la producción de alimentos, como fue la construcción de un huerto urbano. El primer paso fue encontrar precisamente cuáles eran las áreas de oportunidad y después ya con esos indicadores encontramos que era la preservación del alimento y la cocción desde un punto de vista energético. Les enseñamos a hacer la comunidad de estufas solares y el siguiente paso es un deshidratador solar. Precisamente metemos el producto en fresco y con la radiación solar y el diseño del deshidratador se le absorbe el agua y eso hace que las bacterias no se reproduzcan y lo puedan tener ellos por más tiempo guardado. Desinvento me hace pensar en el futuro, en deshidratar cosas que en su tiempo están caras y que nos puede ayudar cuando están muy caras, sacarlas para emplearlas en algún producto comestible. En mi mente me he creado la idea de hacer algún tipo como de jarabe con frutas. Todo esto se puede vincular a un proyecto productivo que les permita a las señoras también mejorar sus ingresos. Nosotros colaboramos mucho con investigadores de los diferentes centros universitarios de la red de la Universidad de Guadalajara y pues gracias a eso estamos ahorita pues ya mostrando los primeros resultados de esa colaboración.